Desde luego que muy emocionado, después de 70 años de haber sido maestro de aquí y haber fundado esta primera escuela de Canaño. Con mucho agradecimiento así se expresó don Enrique Obregón, quien fue el primer maestro de este centro educativo en Pérez Celedón y fundador de la institución. Con 91 años de edad, don Enrique recuerda que llegó a esta tierra no con el fin de ser maestro, sino más bien para buscar una propiedad. Aquí aprendió todo lo de la tierra y hasta montar a caballo, según dijo. Precisamente durante el 70 aniversario de la escuela se le brindó un homenaje. Es imposible de creer, de venir yo aquí a este acto en el cual se reúnen un maestro y unos discípulos y el discípulo de menor edad tiene 77. ¿Cuántos años tiene, don Enrique? 91 voy a cumplir. ¿Eso es lo importante? Pues bueno. A esta actividad lo acompañaron familiares, entre ellos su hijo, Manuel Obregón, quien fue ministro de Cultura en la anterior administración. Bueno, muy contento, vengo en representación de la familia, acompañado también por mi hija, una hermana, algunos sobrinos. Siempre en primer lugar es muy agradable venir aquí a esta zona y acompañarlo a él en este homenaje que le rinden también después de 70 años de haber fundado esta escuela, ¿verdad? Y de la herencia que también creo yo que ha dejado. La verdad es que lo que nos sentimos es muy orgullosos y complacidos también de poder estar con él y como usted dice, poder compartir en vida con este tipo de homenajes. Precisamente a esta dedicatoria se suma el libro que escribió el generaleño Luis Enrique Arce titulado Guayacanes en el General, que relata las vivencias de don Enrique. La actividad se desarrolló en el gimnasio de Liceo de Canán, donde funcionó por muchos años la escuela. Esta actividad además se realizó en coordinación con la Unión Zonal de Asociaciones del Sector Chiripó. Nos dio gusto, nos da mucho gusto estar hoy en este traspaso, digamos, de la primera generación de escolares a la generación actual de escolares de la escuela. ¿Por qué en el colegio y no en la escuela? Porque fue en este sitio, precisamente ahora cuando se va a velar una placa, en este sitio fue donde estuvo la primera escuela, allá cerca de la carretera. La Escuela Canadá de Rivas empezó a funcionar en 1945. La Escuela Canadá de Rivas empezó a funcionar en 1945.